...FITUR traemos uno de los eventos... ...que están marcando la política de turismo... ...en el Ayuntamiento de Andújar... ...que es el turismo de naturaleza... ...y también como sabéis... ...el turismo religioso a través de la romería... ...pero concretamente esta mañana... ...vamos a presentar un evento... ...que estamos muy satisfechos y muy orgullosos de que... ...ya se haya celebrado esa primera edición... ...que es la Feria Internacional del Lince Ibérico... ...Filling, un proyecto además que ha surgido y nacido... ...y ejecutado a través de la Mesa del Turismo... ...la Mesa del Turismo en la que está representado... ...todo el sector turístico de Andújar... ...y que era uno de los pilares fundamentales... ...que también nos pedían ellos que trabajásemos... ...no solamente el potencial del Parque Natural... ...como uno de los parques con más biodiversidad del mundo... ...sino que también pusiéramos el énfasis... ...en el Lince Ibérico como emblema... ...como embajador de la ciudad... ...que de hecho ha aprobado por pleno embajador... ...el Lince Ibérico de Andújar ¿no?... ...ya hemos puesto fecha para la segunda edición... ...estamos trabajando ya en esa segunda edición... ...que se celebrará el 18, 19 y 20 de octubre del 2019... ...en pleno Parque Natural... ...en el mismo lugar donde se ha celebrado este año... ...y que sobre todo se está trabajando con todo el sector... ...para que a través de un comité organizador... ...pues la feria vaya tomando pues más realce... ...y sobre todo más actividad vinculado a ese turismo de naturaleza... ...al turismo activo y al turismo de aventura... ...que en nuestro parque pues da margen... ...para que podamos estar disfrutando durante muchas estancias... ...en el Parque Natural... ...a través de esa visita a una joya que tenemos en Andújar... ...como es el Parque Natural Sierra de Andújar y el lice ibérico... ...además ya como digo antes... ...aprovechando para que se vean otras especies... ...que también tenemos en el Parque Natural... ...y que también son un reflejo de esa gran biodiversidad... ...con la que contamos... ...satisfecho sobre todo porque es un trabajo conjunto... ...con el sector, con la mesa del turismo... ...y esperemos pues que bueno... ...que durante todo este tiempo se dé la difusión necesaria... ...para que sea bastante visitado el año que viene... ...esta Feria Internacional del Turismo Feeling 2019. Muy satisfecho de que podamos asistir a esta nueva edición de Fitur... ...con un mensaje claro y contundente... ...y es que Andújar ya está en los mercados... ...Andújar ya está en los mercados turísticos... ...lo está haciendo a través de la generación de productos turísticos específicos... ...lo ha hecho además trabajando en consenso continuado... ...con el sector turístico de Andújar... ...para que focalicemos y centremos la estrategia... ...en aquellos segmentos en los que podemos ser más competitivos... ...el fruto del trabajo de más de tres años... ...codo con codo con los empresarios de Andújar... ...ha hecho que una ciudad que bueno... ...coincide con ser la mejor ciudad del mundo... ...y que es una ciudad que tiene muchos recursos turísticos... ...muchísimos, no solamente el turismo de naturaleza... ...sino también el turismo monumental... ...y múltiples facetas en cada uno de ellos... ...requiriese que nos centráramos y nos especializáramos... ...en aquello como he dicho antes... ...que fuéramos más competitivos... ...y así lo hicimos de la mano de los empresarios del sector... ...en el turismo de naturaleza y en el turismo religioso... ...yo creo que son las dos cabezas de cartel... ...de la oferta turística de Andújar... ...pero no hay que olvidar que el INCE es solamente... ...el primer exponente... ...pero hay mucho más detrás de nuestro parque natural... ...siendo como ha dicho bien el concejal... ...uno de los parques con más biodiversidad de España... ...con una gran extensión... ...con unas características muy singulares... ...donde además del turismo de naturaleza... ...podemos realizar turismo cinegético... ...que es un sector muy importante también en la zona... ...y por eso es por lo que decidimos... ...darle ese protagonismo especial al INCE... ...nombrando los embajadores de la ciudad... ...circunstancia por la que hemos sido premiados... ...también por el programa IberLINCE... ...y en torno al INCE... ...construimos esa feria internacional del INCE... ...que es un evento que nos singulariza también... ...a nivel nacional e internacional... ...y como veis de lo que se trata... ...es de convertir recursos turísticos... ...en productos turísticos absolutamente genuinos... ...y singulares que nos diferencien del resto del mercado... ...y creo que lo estamos consiguiendo... ...porque lo estamos haciendo de la mano... ...de los empresarios del sector... ...con la colaboración permanente... ...de la Diputación Provincial de Jaén... ...que siempre ha estado guiando nuestros pasos... ...con profesionales que se han implicado muchísimo... ...en poner en marcha estas estrategias... ...y la presentación de esta feria... ...que como bien ha dicho Jesús del Moral... ...concejal se celebrará desde el 18 al 20... ...esperamos que sea un reclamo más... ...para que se visibilice... ...todo aquello que Andújar tiene que ofrecer... ...ya tuvimos una primera edición... ...que se celebró en el Santuario de la Virgen de la Cabeza... ...otro lugar emblemático... ...y que tendrá que ver con la presentación... ...que haremos esta tarde... ...de nuestra próxima romería... ...y en esta edición queremos ampliar las miras... ...ser más ambiciosos... ...y trasladar también parte de ese evento... ...a la ciudad... ...con lo cual vamos a incrementar... ...la repercusión que la Feria Internacional del INCE... ...tenga también en Andújar... ...así que lo único que me queda es... ...invitaros, invitaros a que participéis... ...de un evento único en el mundo... ...que vengáis a disfrutar las maravillas... ...que tiene que ofrecer nuestro parque natural... ...en el ámbito también gastronómico... ...muchísimas otras cosas... ...que no voy a desvelar ahora mismo aquí... ...porque lo importante es que la gente... ...venga a visitarlo, venga a verlo... ...porque como digo siempre... ...quien viene, repite... ...contamos que estamos en un CITUR de balance... ...fundamentalmente... ...un CITUR de balance y de resultados ¿no?... ...por eso posiblemente estemos también... ...ante un CITUR tan denso... ...con presentaciones importantes... ...pero donde toca... ...donde toca a fin de cuentas... ...hacer balance de qué es lo que se ha hecho... ...para diferenciarse... ...porque ahora mismo el mundo del turismo... ...es un mundo de diferenciación... ...y es un mundo en el que... ...esa complicación... ...esa manera de... ...de poder estar tan cerca... ...de los posibles destinos... ...hace que es necesario que nos diferenciemos... ...hace que es necesario que ofrezcamos... ...productos circulares al mundo... ...y Andújar lo que ha hecho en tres años y medio... ...yo creo que es muy difícil de hacerlo... ...en ese poco espacio de tiempo... ...el ofrecer productos diferenciados... ...el que Andújar suene... ...ligado a un tipo de turismo... ...que sólo puede hacer en muy pocos sitios... ...en espacios muy determinados... ...el que la Sierra de Andújar haya empezado a sonar... ...y eso tras un trabajo de diálogo... ...tras un trabajo de dinamización... ...en torno al empresariado de la ciudad... ...yo creo que tiene mucho mérito... ...el que sea el segundo año en que... ...en que la Feria del Lince va a tener lugar... ...después de una primera edición... ...que siempre es complicada... ...y en la que la Diputación colaboró... ...igual que va a colaborar en la siguiente... ...y hoy tiene mucho mérito... ...porque además sirve para seguir diferenciándose... ...efectivamente como bien decía el alcalde antes... ...tiene muchos recursos turísticos Andújar... ...tenemos una provincia... ...con innumerables recursos turísticos... ...pero nuestra obsesión es diferenciarnos... ...y ello... ...yo creo que el Ayuntamiento de Andújar... ...lo tuvo muy claro en su momento... ...y hoy puede ofrecer precisamente... ...el fruto de ese trabajo por diferenciarse... ...el que se hable del Lince... ...ya uno piensa directamente en Andújar... ...y piensa directamente en la Sierra de Andújar... ...igual que cuando se piensa en ese tipo de turismo... ...ligado a la ornitología... ...ese tipo de turismo ligado a la fotografía... ...a tanta gente... ...que hoy busca en la naturaleza algo diferente... ...no solamente ese turismo familiar... ...que teníamos hace algunos años... ...sino una obsesión prácticamente... ...por hacer algo que le apasiona... ...y que sólo puede encontrar en determinados espacios... ...por eso te digo... ...que yo creo que el Ayuntamiento ha hecho un trabajo enorme... ...en muy poco tiempo... ...enorme... ...y que hace falta seguir trabajando en ese sentido... ...porque es la única manera... ...de que seamos capaces de llegar al núcleo... ...de posibles turistas, posibles visitantes... ...que tienen ante sí... ...pues como digo... ...un mundo tremendamente amplio de posibilidades... ...y que tenemos que ser capaces de singularizar... ...y Andújar lo está haciendo... ...yo tengo que felicitarle... ...y por supuesto... ...tengo que decirle que tienen el apoyo... ...de la Diputación Provincial de Trabajo... ...en ese trabajo tan importante que están haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!